De aquí soy, de Quintana Roo. Los gobernadores levantan la voz, alzan la mano, hacen twitters, whatsapps ligados con la lectura de una carta por partes, se reúnen y convocan a romper el pacto federal, amenazan en lo particular como el de Jalisco en salirse del huacal político, otros como el de Puebla hacen maromas y gestos pero tampoco lo pelan, no entiende que para el presidente López son menos que un cero a la izquierda, él anda en lo suyo, en sus temas, en su iniciativa que tiene muchas lecturas, la principal es que se está cubriendo porque ya sabe que puede perder la cámara el próximo año, por eso la prisa por cambiar el artículo 21 ter para otorgarse el manejo discrecional del presupuesto de egresos para el resto del sexenio y alegando crisis con sustento o sin él, total solo tendrá que reportar cada tres meses lo que hace y esos reportes nadie los ve, nadie se entera y los que se enteran no les conviene hablar y mucho menos señalar, los más majados por no decir otra palabra son los gobernadores, andan que no los calientan ni el sol, además de que fueron vetados para cualquier opinión o propuesta para proyectos productivos en sus estados, ya que les desaparecieron las delegaciones y les nombraron superdelegados que no sirven de mucho, ni siquiera para llevar mensajes, lo que los tiene empantanados sin recursos por ajustes presupuestales desde el 2019 que les hizo perder dinero constante y sonante por muchos miles de millones, además de sus broncas internas y de sus deudas electorales de campaña, de las campañas de sus allegados que han propuesto para legislaturas o presidencias municipales o regidurías o para las federales, los que ya no sienten el calor económico de sus gobernadores, porque simplemente estos ya no tienen fuego, porque perdieron la capacidad de gestión, porque todo lo decide uno y ese uno no les da acceso a él, por eso la revuelta, aunque muy dispersos, solo podrán ser fuertes cuando logren unirse en un solo objetivo que es la defensa de la federación, por encima de los intereses de sus partidos políticos, el de ellos y el de su gente. Muchos de estos gobernadores ya perdieron tiempos valiosos, preciosos en política, no han podido armar su sucesión, cada día se ve más difícil que la puedan armar, porque sin dinero no se pueden hacer estructuras y mucho menos prestigio, control, liderazgo. El presidente López sabe muy bien que sin dinero no hay liderazgos, tampoco fortalezas políticas, por eso no le asustan esas reuniones o convocatorias para presionar que hacen los gobernadores de acción nacional o el independiente o el de movimiento ciudadano o los del PRI que uno a uno han sido acotados, el del Estado de México, porque está integrado en el acuerdo establecido con su primo Enrique Peña, para que éste no sea tocado, el de Oaxaca controlado totalmente vía su padre, el de Campeche que es el más campechano de Campeche, vía Amlito no se mueve ni parpadea, la de Sonora calladita se ve más bonita, el de Sinaloa de luna de miel con el presidente López, vía el más famoso cártel de este país, el de Guerrero casi le debe la vida al presidente López, el único gobernador perredista ya no tiene gas, ya nadie lo pela por mucho que grite, mientras de los de Morena, los que se revelan son el de Baja California y el de Puebla, marcadamente por ser parte del equipo de Pavlovich, que defendió sus candidaturas con todo y así terminó, el de Chiapas desaparecido, el de Veracruz cada día tiene un lío nuevo y lo echa a perder, el de Tabasco va en caballo de coronavirus, no da una y es súper contagioso, la de la Ciudad de México sigue deslumbrada porque puede llegar a ser la Dilma Rousseff de México, bueno al menos eso cree a pie o juntillas, tal parece que si no les da el coronavirus, les pegará la pandemia electoral del próximo año, donde se conocerá la rudeza del presidente López, que lo ha dicho en público y en privado, por ahora la unidad en tiempos electorales, es donde seremos nuevamente enemigos, será?